¿Qué nos puedes comentar del partido? Bueno, primero que es un partido muy competido. Un partido bastante bonito, creo que hasta para el espectador. Un partido de toma y daca, ¿no? Donde nos adelantamos en el marcador. Ellos adelantan dos veces seguidas. Y todavía nosotros en un golazo de Eduardo, pues conseguimos el empate. Creo que ha sido un resultado bastante justo. Y creo que nos hemos enfrentado a un gran equipo. Sí, un equipo bastante aguerrido, bastante duro. Muy difícil de ganarles, sinceramente. Que este equipo va a ser muy difícil hasta puntuar con ellos. Y las cosas del fútbol. Pues ellos tienen para remacharnos el 1-3, el tiro de Ezequiel al palo. Y al final casi Raúl mete el 3-2. Súper contento y más contento todavía con el trabajo de los futbolistas.